Vuelven los guitarristas acompañantes Para dar el respaldo musical a Jocelyn Morante que con su hermoso registro de contralto nos trae el vals Te Amaré en Silencio Composición de Carlos Solís Morán No te llamaré en silencio jamás mis labios fríos Te contaré mis penas y mi intenso dolor Que un día para el silencio y en mi pecho sombrío Serás de un relato de este fatal amor Un día para el silencio y en mis horas de tejido Cuando a solas me entregue a tu edificación Buscaré al recuerdo ser tu único remedio Que pueda consolar mi enfermo corazón Cuando a la noche encienda su tenebroso mando Y la naturaleza aparezca lo invitar Mi alma es inundada, amor intenso, quebranto A la puerta de tu alma con miedo iría a llamar Te contarás muy quiero lo mucho que te quiero Aunque amor inviado tú no me quieras creer Y mi mente es tu imagen con ciega o fe de miedo Que por siempre en mi pecho tu recuerdo está Y si cruzas un día por el pareja silente Que fue testigo bruto de nuestra incoñación Con su suave sonata la cantarina fuerte Te diré que burlaste la fe de mi pasión Adiós amor del alma, mi estrella bendecida Que pusiste en mi vida un bestelio de luz Mañana cuando acabe mi vida un bestelio de luz Alúmbra te lo ruego en el baño mi cruz Adiós amor del alma, mi estrella bendecida Que pusiste en mi vida un bestelio de luz Mañana cuando acabe mi vida un bestelio de luz Alúmbra te lo ruego En el panteón mi cruz